Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz y vamos a grabar un nuevo episodio de la serie Jazz en la Estantería, que es esta serie de vídeos en los cuales hablo acerca de discos de jazz que estoy escuchando bastante últimamente, que están en mi lector de CD o que he recibido, que he adquirido recientemente y que por alguna razón tengo interés en compartir con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de tres discos en particular y hablar de estos tres discos me va a dar la oportunidad de presentar a tres músicos de jazz, dos de los cuales no son demasiado conocidos pero tienen realmente muchísimo interés. Espero que les parezcan discos atractivos y son discos que desde luego en las últimas semanas he estado escuchando continuamente una y otra vez en mi casa y en mi despacho en la universidad y en diferentes momentos y lugares. Comenzando con este disco de Harry Babassin. Ahí tienen a Harry Babassin en la portada de este disco. He ya comentado algo o he mencionado a Harry Babassin en algún vídeo anterior de impresiones sobre jazz, pero aquí está un disco del propio Babassin, un contrabajista y violonchelista nacido en Dallas, Texas, en el año 1921 que estudió en el North Texas State College donde coincidió con músicos como Jimmy Jufra, como Herb Ellis, el guitarrista, o como Gene Rowland, veterano de la era del swing, tocando en orquestas, por ejemplo, como las de Gene Krupa, Charlie Barnett o Boyd Rayburn. Rayburn, por supuesto, uno de los directores de big bands, uno de los band leaders de swing más progresivo y experimental, dentro de lo que podían ser experimentales las big bands de los años 40. Harry Babassin, junto a Benny Goodman, hacia finales de los años 40, aparecerá en la película A Song Is Born, del año 1948, película en la que también se dan cita a muchos otros músicos de jazz del momento y los actores principales son Virginia Mayo y Danny Kaye, el gran cómico y sobre todo bailarín Danny Kaye. Y Harry Babassin, además de aparecer en A Song Is Born, tocará también con Woody Harman en la edición de la orquesta conocida como The Second Heard, es decir, la edición de la orquesta de Woody Harman en la que se dieron cita en sus filas los llamados Cuatro Hermanos o Four Brothers, los saxofonistas Jimmy Jufri, Sued Simms, Stan Getz y Herbie Stewart. Ahí es nada. Y es durante la época en la que aparece en esta película, A Song Is Born, cuando Harry Babassin empieza a trabajar en Hollywood, para la radio y también para los estudios cinematográficos. Y es entonces cuando descubre las posibilidades melódicas, ya no solo del contrabajo, sino en particular del violonchelo, convirtiéndose en uno de los primeros músicos de jazz, junto con Oscar Pettiford, que por cierto fue una gran influencia en Harry Babassin, pues Babassin fue uno de los primeros músicos de jazz, junto a Oscar Pettiford, que empezó a tocar el violonchelo utilizando la técnica del pizzicato. Y así es como, animado por John Tynan, que era el representante en la costa oeste de la famosa e influyente revista Downbeat, funda, animado por John Tynan, los Jazz Pickers. Y aquí en la cubierta de este disco vemos Harry Babassin y los Jazz Pickers, que eran una banda formada por cello, guitarra, contrabajo y batería, con un sonido nuevo, un sonido original, percusivo y melódico a la vez. Es un grupo en el que Harry Babassin se centra, sobre todo, como decimos, en el violonchelo, como líder, y en el que el contrabajo corre a cargo de Ben Tucker. Babassin pasará muchísimo tiempo, como músico de estudio en la costa oeste, tocando en discos liderados por otros músicos, el guitarrista Barney Castle, el saxofonista Bud Shank, y algunos arreglistas y directores de orquesta como Pete Ruggolo, importantísimo Pete Ruggolo, en discos de Jazz y discos de Pop y de Big Bands y de vocalistas en los años 50. Con él también colaboró Harry Babassin, con el guitarrista brasileño Laurindo Almeida y muchos otros. De hecho, a Laurindo Almeida, el guitarrista brasileño que acababa de llegar recientemente a Brasil en aquellos momentos, en los años 50, lo conoció en el set de A Song Is Born, es decir, que Laurindo Almeida ya estaba en Hollywood a finales de los años 40, y esto conocer a Laurindo Almeida lo llevará a Harry Babassin a otra innovación en la que participó, es decir, las grabaciones con Bud Shank de 1954, el saxofonista Bud Shank, que son pioneras de la fusión entre el Jazz y la Bossa Nova. Estamos hablando de esas sesiones que se conocen con el nombre de Brazilians, y que serían pioneras de esa fusión entre Jazz y Bossa Nova, que sería después muy prominente en los años 60, con Joao Gilberto, con Stan Goetz, con Astro Gilberto, y bueno, muchos otros músicos de Jazz que se interesaron por la Bossa Nova, pero Babassin estaba ahí, junto con Laurindo Almeida y con Bud Shank, a principios de los años 50, cuando se realizaron esas sesiones, que se publicaron bajo el título de Brazilians, es decir, una mezcla de Brazilian, brasileño, y Brilliance, brillantez. Algún día tendré que hacer un, impresiones sobre Jazz, específico sobre esas sesiones, que son magníficas, de Jazz y Bossa Nova, pues en los primeros momentos de esa fusión. En 1954, Babassin crea en Hollywood, con el batería Roy Hart, el sello discográfico Nocturne, o Nocturno, que duró muy poco, pero en el que grabaron músicos como Bud Shank, Herbie Harper, Jimmy Rowles, el pianista, Bob E. Bolson, o el propio Harry Babassin. Hay una caja que tengo, publicada por el sello barcelonés Fresh Sound Records, que algún día tendré que también traer al canal, que incluye algunas de las grabaciones de este sello Nocturne. En el diccionario del Jazz, o Dictionnaire du Jazz, que tengo en francés, André Clerja, dice lo siguiente acerca de Harry Babassin. Tiende a tocar con velocidad, incluso con volubilidad, sobre todo en el registro agudo del contrabajo, con una sonoridad que recuerda a su gusto, por el violonchelo. Bueno, está claro que el violonchelo influye en la manera de tocar el contrabajo de Harry Babassin, y hace, además, mucho uso del walking bass. Ese contrabajo que parece que está caminando, que es una manera de tocar el contrabajo que suele ser típica del jazz de la costa oeste. Pero está claro que, como le interesaba a Harry Babassin tanto el violonchelo, pues su manera de tocar el contrabajo está de alguna manera influida por su forma de tocar el violonchelo Harry Babasson también aparece en la famosa Inglewood Jam, una grabación en directo, una jam de 1952 en el Tradewinds Club con, atención, Charlie Parker Chad Baker o Sonny Chris, es decir una sesión interesante de la que tendremos que hablar también en futuros vídeos. Por desgracia Harry Babasson murió en Los Ángeles de Enfisema en el año 1988 y su carrera tuvo menos prominencia en los años 60 70 y 80, aunque es cierto que siguió grabando con diversas formaciones y tocando en directo. Es un músico poco conocido o quizá no tan conocido como otros, pero es un músico al que le interesaba la experimentación que buscaba caminos nuevos y que merece yo creo más reconocimiento del que ha recibido. Y para entrar en su discografía para entrar en la música que grabó a lo largo de varios años Harry Babasson, pero sobre todo en los años 50 y en los años 60 este disco que ya mostré anteriormente es una buena puerta de entrada. Se titula Harry Babasson and the Jazz Pickers grabado en 1957 para el sello Mode específicamente en el mes de julio de 1957 en Hollywood y producido por Red Clyde y este disco nos da una idea de las experimentaciones que Harry Babasson estaba llevando a cabo con el violonchelo en compañía de, atención, Dempsey Wright en la guitarra, ya hemos hablado de él en algún vídeo en el canal Ben Tucker al contrabajo y Bill Douglas a la batería y atención y esto hace que el disco sea todavía más interesante la colaboración al vibráfono del gran Terry Gibbs todos ellos, perdón amigos de Harry Babasson y músicos que gozaban además de su confianza el repertorio que vamos a encontrar aquí le doy la vuelta un poco al disco no sé si se ve muy bien pero ahí está el grupo que como pueden ver es un quinteto con el añadido de Terry Gibbs el repertorio consta de tres standards a los que la banda se acerca de una manera novedosa con el violonchelo utilizando ese pizzicato es decir tocándose con los dedos y no con el arco de una manera melódica se utiliza este pizzicato y el vibráfono crea una atmósfera a veces etérea y muy especial además nos encontramos con cinco composiciones originales de Harry Babasson que le permiten explorar las posibilidades melódicas y expresivas del violonchelo en esta formación que no tiene piano esto es muy importante es básicamente un grupo de cuerda con guitarra bajo y violonchelo y después instrumentos de percusión como el vibráfono y la batería la velocidad de Babasson es evidente en el primer tema de Rogers y Hart Thou swell Thou swell Thou witty Thou sweet Thou grand un tema que inicia el disco con un solo vertiginoso de violonchelo que retomará en un tono ligeramente bluesero Dempsey Wright a la guitarra siempre siempre apoyados ambos por el vibráfono de Terry Gibbs que es muy importante para crear una atmósfera y para apoyar al resto de los músicos en esta sesión el tempo después se rebaja un poco en Wingo que es un tema de Babasson con solos excelentes de cello vibráfono y guitarra y todavía más lenta es la versión de Basin Street Blues el gran clásico de Spencer Williams en la que brilla el violonchelo de Babasson pero también la guitarra también el vibráfono que logran un sonido que Joe Quinn en las notas del disco describe correctamente como funky pequeño toque funky ese tema en particular pese a haberse grabado en 1957 Peewee DG y Happy son tres temas originales de Babasson que funcionan a la perfección en este contexto basados sobre todo en riffs y con tempos acelerados que ofrecen a la banda la oportunidad de brillar de explayarse y de demostrar que son excelentes músicos y músicos muy innovadores músicos con mucha inteligencia y con ciertas inquietudes que demuestran en la apertura de nuevos caminos con esta experimentación dentro del jazz de la costa oeste a finales de los años 50 el tema más lírico eso sí es la versión de la balada These Foolish Things una de esas canciones británicas que se convirtieron en standards en los años 30 y 40 con solos de Harry Babasson y de Terry Gibbs de enorme relajación que crean una atmósfera tranquila y ligeramente melancólica Babasson encierra el disco con una composición propia titulada On Bear Hill y aquí encontramos ya un tempo más acelerado y además On Bear Hill contiene un pasaje en el que se intercambian series de cuatro compases lo que se suele llamar en el argot del jazz Trading Force que nos ofrecen la oportunidad de escuchar a Bill Douglas a la batería con escobillas este es un disco magnífico para entrar en la música de Harry Babasson porque encontramos a Babasson en muchas ocasiones como sideman pero aquí lo tenemos como líder de un grupo excelente y de un grupo además sorprendente por la instrumentación y por la concepción musical Harry Babasson and the Jazz Pickers un disco que estoy escuchando mucho últimamente y que quería compartir con todos ustedes Harry Babasson un músico que desde luego merece la pena escuchar y acercarse a él mucho menos grabó nuestro siguiente invitado de hoy en Jazz en la Estantería es un trompetista nacido en Fort Wayne en el estado de Indiana en el año 1938 que en su momento fue uno de los trompetistas más prometedores de su generación según algunos críticos del momento pero que acabaría por desgracia por no gozar del reconocimiento que su talento desde luego habría merecido debido sobre todo a ciertos entre comillas problemas personales y a una salud deteriorada que le impidió tener una carrera exitosa dentro de la escena del Jazz esto de los problemas personales desde luego es realmente un eufemismo para hablar de para mencionar por parte de sus contemporáneos el hecho de que tenía ciertos problemas con sustancias prohibidas y pues su drogadicción le creó un problema ya no solamente de salud sino como músico afectó totalmente al desarrollo de su carrera y este hombre murió tan solo a los 47 años de edad en diciembre de 1986 dejando tras de sí un legado discográfico más bien reducido me refiero a Don Slate aquí está un hombre que por cierto era bastante bien parecido como podemos ver en esa fotografía de la portada pero que no se cuidó que tuvo problemas con las drogas y eso llevó a muy mal puerto tanto su vida como su carrera nació en indiana y su familia se mudó pronto al estado de California y Don Slate viviría en San Diego y posteriormente en Los Ángeles ya en la Universidad de San Diego creo que asistió a la Universidad de San Diego State y allí se destacó como trompetista tocando un cuarteto que alcanzó la final de un concurso de jazz interuniversitario que se celebró nada más y nada menos que en el Lighthouse en el Lighthouse ese club de grandísima importancia en el desarrollo del jazz en California y ahí el concurso en el Lighthouse se celebró en 1956 y Don Slate llegó a la final de ese concurso de jazz y en 1958 un par de años después nos lo encontramos brevemente con la orquesta de Stan Kenton y un año después entró a formar parte del hoy poco conocido grupo Lenny MacBrown y Las Cuatro Almas un grupo con el cual grabó discos en 1960 y 1961 aquí tenemos un disco de Don Slate que no es con Lenny MacBrown y Las Cuatro Almas pero que está publicado por Fresh Sound Records el sello barcelonés que yo tanto sigo y que tantas veces traigo aquí al canal pues también este sello ha reeditado las grabaciones que Don Slate realizó con Lenny MacBrown and The Four Souls entonces en algún momento traeré también al canal ese disco que he recibido recientemente pero el que he estado escuchando en las últimas semanas ha sido este disco de Don Slate lo que ocurrió fue que Don Slate estuvo con Lenny MacBrown pues durante un tiempo grabó discos con ellos en 1960 y 1961 pero el grupo se separaría y esto daría a Slate la oportunidad de registrar su única sesión como líder de la mano del productor Oren Keepnews y esta es la que se presenta en este disco de Fresh Sound o reeditado por Fresh Sound que se titula All Members todos los miembros Don Slate aparece ahí en la portada y aparece aquí en formación de Quinteto se grabó esta serie esta sesión perdón en una en un solo día el 16 de marzo de 1961 el disco es All Members para el sello Jazzland grabado en Nueva York y en formato como digo de Quinteto pero atención estos son bueno pueden verlo más o menos ahí en la portada en la cubierta vemos los nombres de los músicos con los que toca y atención a quienes son Jimmy Heath al saxo tenor Wynton Kelly uno de mis favoritos al piano Ron Carter nada más y nada menos algún trabajo y Jimmy Cobb a la batería esta es una formación absolutamente estelar excelente y con ella Don Slate firma un excelente álbum de Hard Bob en el que se notan sus influencias Kenny Dorham Miles Davis de hecho tiene aquí el honor de tocar con Wynton Kelly y con Jimmy Cobb y Blue Mitchell Blue Mitchell también fue un trompetista que influyó mucho en el estilo de Don Slate el repertorio por cierto es inmejorable dos temas de Clifford Jordan Brooklyn Bridge y The Hearing uno de Jimmy Heath que es el que da tituló el álbum All Members y tres standards Secret Love que yo siempre recuerdo en la versión pop de Doris Day Softly as in the Morning Sunrise que es un tema que a mí me encanta y But Beautiful y But Beautiful But Beautiful es un tema creo que de Burke y Van Heusen que Bing Crosby introdujo en una de sus películas una balada excelente But Beautiful interpretados estos tres standards con enorme sensibilidad y con mucho lirismo era compositor también Don Slate o por lo menos hacía sus pinitos en ese departamento porque contribuye aquí una composición propia que es Fast Company y en las notas que se encuentran reproducidas en el libreto de esta edición excelente de Fresh Sound hay unas palabras interesantes de Ira Gittler el gran crítico de jazz acerca de Don Slate y dice lo siguiente Ira Gittler sobre el trompetista Slate no copia sino que asimila todas estas influencias es decir Miles, Doran, Mitchell para crear un estilo propio asimila todas estas influencias para crear un estilo propio es decir no copia y sigue diciendo en otras palabras sabe tocar y lo pone entre signos de admiración creo que quienes escuchen este disco se darán cuenta de que estamos ante un trompetista muy prometedor que por cuestiones extra musicales por desgracia no fue capaz de protagonizar una carrera de mayor éxito pero la música que se guarda en este disco se esconde en los surcos de este álbum es maravillosa y el disco es un buen ejemplo de lo que podría haber sido y no fue y por su calidad musical y los sidemen que aquí acompañan a Don Slate está claro que merece muchísimo la pena rescatar este disco del olvido y yo lo he estado escuchando una y otra vez en estas últimas semanas gracias y un aplauso desde luego al sello de Jordi Pujol el fan del jazz no el político Fresh Sound que en 2022 rescató este disco lo publicó en esta edición en CD con excelente sonido y dos temas extra grabados en Los Ángeles en 1960 en los que Don Slate forma parte de un quinteto que acompaña a la vocalista Gloria Smith y bueno son dos standards de la época del swing Running Wild y Sometimes I'm Happy y ahí sigue sale Lenny McBrown tocando la batería esos son dos temas extra pero el disco los siete discos que conforman este All Members son realmente temas maravillosos y es un disco absolutamente redondo que yo les recomiendo sin ningún tipo de reservas Don Slate Quintet All Members y finalmente el tercer disco del que quiero hablar sí que ya es de un músico más conocido un hombre nacido en el estado de Georgia en 1930 uno de los grandes saxofonistas tenores tenores del Bob artífice además de una extensa discografía en la que destacan los álbumes que grabó para Blue Note uno de ellos es el que he estado escuchando últimamente y que quiero presentar grabó para Blue Note en los años 50 y 60 y últimamente he estado escuchando muchos discos de Blue Note porque con mi amigo Alex Martos hemos realizado un par de conversaciones sobre la historia de Blue Note y sobre algunos discos de Blue Note este no es uno de los discos de Blue Note que yo presenté en esa conversación pero desde luego es un disco que quiero compartir con todos ustedes en este episodio de hoy de Jazz en la estantería es un disco que he recibido recientemente y que me ha parecido excelente ya digo que los discos que grabó para Blue Note este hombre en los años 50 y 60 son muy importantes pero seguiría grabando hasta su fallecimiento en Filadelfia en 1986 y me refiero al gran Hank Mobley sí Hank Mobley de Georgia uno de los grandes saxofonistas tenores del Bob y este disco es el que he estado escuchando mucho últimamente Packing Time Hank Mobley y Lee Morgan aparece Lee Morgan en la portada el nombre de Lee Morgan está ahí también porque desde luego Lee Morgan es muy importante en este álbum en cuanto a Hank Mobley hay que decir que Leonard Feather el gran crítico lo llamó el campeón de los pesos medios del saxotenor esa es una frase interesante y de hecho muy ingeniosa según Leonard Feather Hank Mobley era el campeón de los pesos medios del saxotenor por favorecer un estilo a medio camino entre el lirismo y la agresividad no era ni muy lírico ni demasiado agresivo encontraba un término medio una vía por el centro que funcionaba de maravilla llegó Hank Mobley a Nueva York en 1952 de la mano de Max Roach el batería un grandísimo catalizador este hombre Max Roach que tuvo importancia en la carrera de muchos jazzmen de su generación y después tocaría Hank Mobley con Tizzy Gillespie y sobre todo con el batería Art Blakey en la segunda mitad de los años 50 tocaría también con Oris Silver y de nuevo con Max Roach pero por encima de todo grabaría una serie de maravillosos discos para Blue Note de hecho se puede decir que Hank Mobley no era solamente el campeón de los pesos medios del saxo tenor sino que era un saxofonista muy prolífico porque solamente en 1957 grabó cuatro discos nada más y nada menos pero uno de ellos no fue Pecking Time porque Pecking Time que aquí muestro de nuevo es un disco de 1959 uno de mis favoritos grabado en una sola sesión en febrero de 1958 pero publicado en 1959 producido por el gran Alfred Lyon el fundador de Blue Note del que hemos hablado Alex Martos y yo recientemente en esa conversación y por supuesto grabado en el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs en Nueva Jersey el quinteto es estelar voy a dar la vuelta a ver si se ve por ahí si ahí pueden ver más o menos la información por la parte posterior del disco Lee Morgan a la trompeta como ya se dice en la portada Wynton Kelly de nuevo al piano Paul Chambers al contrabajo y Charlie Persip a la batería solamente hay un estándar que es una maravillosa revisión con influencias de la música latina de Speak Low Speak Low con música de Kurt Weill Speak Low When You Speak Love que es una frase en la letra sacada directamente de Shakespeare nada más y nada menos pues el Speak Low que es un estándar está magníficamente interpretado con unos toques latinos en este disco y después además de ese Speak Low nos encontramos con cuatro temas originales de Hank Mobley que son High and Flighty Packing Time Stretching Out y Kid Go Blues de dos de estos temas de Mobley High and Flighty y Stretching Out nos encontramos también con tomas alternativas en la versión en CD que aquí estoy mostrando a cámara y los cuatro originales de Mobley de los que he hablado y que he mencionado aquí aparecen generalmente a un tempo más acelerado son melodías Bob que a veces recuerdan a los años 40 como bien dice Ira Gittler en las notas pero que son vehículos excelentes para todo tipo de interacciones y solos de un grupo de músicos que desde luego se conoce muy bien y que se encuentra entre la crème de la crème del elenco de Jazzman que grabaron para Blue Note en los años 50 y 60 todos estos músicos son músicos de una calidad innegable que se conocen perfectamente y que hacen un jazz verdaderamente atractivo y este disco entre los muchos que grabó Hank Mobley porque ya digo que era un saxofonista verdaderamente prolífico este es uno de mis discos favoritos podemos ver a Hank Mobley como músico pero también como compositor como intérprete por un lado pero también como compositor porque la mayor parte del repertorio que aquí se incluye está firmado por el propio Mobley y después esa versión de Speaklow es de las mejores versiones de los mejores acercamientos a Speaklow que yo haya escuchado nunca ya sea instrumental o ya sea en versión vocal es un disco absolutamente excepcional y bueno solamente esta unión de Hank Mobley al saxo tenor con Lee Morgan a la trompeta pero acompañado por una sección rítmica con Wynton Kelly Paul Chambers y Charlie Persib realmente es inmejorable se puede uno acercar puede uno igualarlo quizá pero mejorarlo permítanme que lo dude es un discazo Peck in Time y lo he estado escuchando también una y otra vez estas últimas semanas y quería traerlo a este nuevo episodio de Jazz en la estantería que ya voy cerrando les he mostrado en este episodio estos tres discos que aquí están por un lado Harry Babassin and the Jazz Pickers por otro lado Don Sleet Quintet All Members y finalmente Pecking Time de Hank Mobley un gran disco del sello Blue Note esto desde luego es una maravilla y son tres discos que yo creo que si tienen la oportunidad les va a interesar mucho escuchar no sé si conocen estos discos o no pero yo se los recomiendo espero que como siempre este episodio de Jazz en la estantería más allá de dar a conocer ciertos discos que he estado escuchando recientemente o que he recibido recientemente que he adquirido recientemente sirva como una invitación para que se acerquen a estos músicos y a estos discos y si ustedes conocen otros discos de Harry Babassin de Don't Sleep va a ser difícil porque grabó muy poco pero de Hank Mobley desde luego que hay muchos más díganme cuáles son esos discos qué discos de estos músicos les parecen interesantes y podemos a través de los comentarios comenzar una conversación un intercambio de opiniones sobre estos Jazzmen y estos discos que si no conocen les animo a que se acerquen a ellos soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América esto ha sido una nueva entrega de Jazz en la estantería con tres discos de Jazz que he estado escuchando mucho últimamente y que quería yo desde luego compartir con todos ustedes mío es el copyright de este vídeo que he grabado a principios del mes de abril del año 2024 que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF como siempre muchísimas gracias por su interés en estos vídeos les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo y a que sigan escuchando buen jazz porque siempre digo lo mismo don't mean a thing if it ain't got that swing que dijeron Billy Strayhorn y Duke Ellington me despido ya gracias y hasta la próxima ocasión que dejen